Hola de nuevo, vamos a empezar con el tercer tutorial en el que vamos a hablar sobre las vistas y las peculiaridades que viene por defecto Blender para trabajar con las vistas. Cuando arrancamos Blender, como hablamos la otra vez, esta pestaña de aquí, de Emulate no viene activa, vamos a ver que sucede si la dejamos desactivada, nos ponemos por aquí y para cambiar la vista tenemos la manera más lenta de ir cambiando y de posicionando nuestras vistas, que es yéndonos aquí abajo a Viewer y aquí le podemos decir que nos vamos a la vista lateral, izquierda, a la derecha, a la frontal, a la trasera, todas las vistas que queremos y si tenemos una cámara, pues a la vista de cámara también, podemos cambiarlo. Pero si os fijáis aquí en el lado derecho vienen los atajos de teclado, como ya os he comentado vamos a intentar siempre trabajar con el atajo de teclado en Blender puesto que es muchísimo más rápido y está configurado para ello. Entonces vemos que tiene control, el número 3, el número 3, control número 3, control número 1, perdón. Entonces vamos a verlo y vamos a hacerlo. Yo con el botón central giro y como vemos aquí tenemos User Perspectiva. Le doy al número 1 que era la vista frontal y ¿qué sucede? No nos cambia y nos sale aquí un mensaje, pone Layer, Number 1 y la propiedad. Si le doy al número 3 para irme a la vista número 3, ¿qué es lo que me ha pasado? No se me mueve la perspectiva y me desaparecen los objetos. Esta es una peculiaridad que tiene Blender y es que aquí te sale que utiliza el número 3 pero no el número 3 de la parte numérica de la parte derecha. Si yo me voy y en la parte derecha del teclado, en la parte numérica le doy al 3, me lo cambia y me pone el lateral. Si le doy a la 1 me voy a frontal, 5 cambio, ahora lo veremos de perspectiva ortográfica y al 0 nos ponemos la cámara. Pero ¿qué sucede? Que yo lo que he hecho ha sido darle al número 1 o al número 3 de lo que son las teclas numéricas que tengo encima de las letras de mi teclado. Y esa es la diferencia. Que lo que me está haciendo es en vez de utilizarme las teclas numéricas de parte de las letras del teclado, para cambiar las vistas lo que me hace es, si os fijáis aquí abajo, tenemos las capas y al darle al 1, al 2, al 3 me cambia directamente a las capas que es donde yo tengo determinados elementos y determinados objetos para ordenar mi escena. ¿Qué sucede con esto? Que yo no lo quiero así, porque para mí es más complicado si estoy trabajando y moviendo los elementos con la G o rotando con la R. Yo tengo muy a mano el 1, el 3, el 5 de esta parte, lo que es la parte de las teclas de las letras, del control numérico del teclado. Entonces, lo que tengo que hacer para agilizar mi trabajo es activar para que me utilice esos números y no solo los números del teclado de la parte derecha. Entonces nos vamos aquí, Dios Preferent y activamos el Mulay Numpad. Una vez que lo activamos, ahora si lo pulso, fijaros como me cambia. Ya lo tenemos activo y vamos a ver cómo funcionan estas teclas. Básicamente es, la tecla número 1 es para la vista frontal, aquí me lo está diciendo, la número 3 para la vista lateral derecha, la número 5, ahora veremos, la número 7 para la vista top y la 0 para irnos a la cámara. Si le volvemos a dar otra vez a la vista 0, lo que nos hace es que me vuelve a la vista anterior que tenía y me saca de la cámara. Si yo quiero no la vista frontal, sino que quiero la vista en la trasera, tengo que hacer con CTRL y el botón número 1. Si le doy a CTRL y número 3 me voy a la vista lateral izquierda y CTRL y número 7 me voy a la vista inferior, a la vista de abajo. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre trabajar en perspectiva y en ortográfica. Si le damos al 5, cambiamos de perspectiva a ortográfica. ¿Qué es lo que nos hace? En la perspectiva tenemos una profundidad y conforme yo me acerco veo los volúmenes y las distancias, podemos decir, las medidas verdaderas, con una perspectiva, con una deformación por la perspectiva, que es lo que el ojo humano tendría. Y dependiendo del tamaño de la lente, dependiendo del tamaño de la lente que tengamos aquí, tendremos una distorsión mayor o menor. Normalmente sale con 35. Entonces, con esto lo que hago es que tengo medidas más reales. Pero a la hora de ponerme en la vista frontal, yo puedo necesitar en un momento dado, conforme me voy alejando o cambio la altura, veis como veo la profundidad y veo parte del elemento. Y hay momentos en los que lo que necesito es simplemente verlo como si fuera un plano en ortográfico y ver las medidas, las unidades correctas. Pero para hacer eso tengo que cambiar de perspectiva a ortográfico. Y veis como me funciona. Si me voy a la vista lateral, veo esto. Si me voy a la vista top, lo veo todo como si fuera totalmente plano. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta vista funciona muy bien, pero cuando yo giro mi cámara y lo veo en una posición, en una vista 3D, las medidas que veo aquí son falsas. No tiene ninguna profundidad, no tiene ninguna deformación. Entonces, esto sirve para trabajar determinados elementos, pero cuando nosotros realmente queremos ver volúmenes, tendremos que cambiar a vista perspectiva. Para ver cómo se deforma y ver cómo funciona nuestro elemento. Con los muebles muchas veces no importa porque son cosas con medidas, son elementos que tienen una medida concreta o unas proporciones concretas, pero sobre todo es muy importante que trabajemos en vista perspectiva cuando estamos modelando personajes, ya sea estilo cartoon o sea estilo más realista, porque las proporciones son totalmente diferentes. Vamos a ver el ejemplo. Si yo meto, por ejemplo, a Susan, no es lo mismo ver el mono así que verlo así. ¿Veis cómo cambia totalmente lo que es las proporciones del elemento? Si lo veo en ortográfico, veo totalmente distinto y en perspectiva lo veo así. Siempre tenemos que trabajar en perspectiva para ver estos volúmenes porque la cámara normalmente vamos a ponerla de ese modo. No vamos a coger, si yo selecciono una cámara, normalmente viene en perspectiva y no voy a cambiarlo en ortográfico. Si lo cambio en ortográfico sí tendré las mismas proporciones que antes, pero no es lo normal. Entonces, cuando hagamos modelado de elementos más orgánicos, trabajaremos con perspectiva y cuando tengamos que hacer elementos mucho más con muebles, con ángulosos, trabajaremos y con medidas, trabajaremos en vista ortográfica. Muy bien, pues esto es lo que queríamos ver un poquito con el tema de la visualización de las cámaras y la visualización de las vistas, cómo trabajarlo. En el siguiente nos meteremos ya con la creación de elementos básicos, como son los tenemos aquí. Empezaremos por la malla, luego haremos un poquito también de las curvas. Y nada, espero que os haya gustado, que le estéis pillando el truquillo a Blender, que os suscribáis a nuestro canal para ver muchísimos más vídeos y a darle mucha caña a Blender. Un saludo.